Acompañando, estamos, tú me dices, si no lo agarro en curva y no, ahora sí. Alberto, felicidades acompañando a tu esposa a esta presentación. Sí, la verdad es que estoy contento, una más de estar con ella, ya son muchos años juntos, ya son muchos proyectos. Y es muy bonito porque es ver crecer a tu esposa no nada más fuera de, sino también en la pantalla, ver las decisiones que toma, los riesgos que toma como actriz, lo poderosa que se va volviendo cada vez más como actriz, a los lugares a los que llega emocionalmente, es maravilloso. Son papeles ya más complicados, ¿no crees? Perdón. Papeles más complicados que les exigen más. Yo creo que eso es una, eso sucede naturalmente también con la madurez, con los años. Suri es una mujer hecha y derecha que tiene dos hijos, que tiene una vida, que tiene muchísimos problemas, que ha viajado al mundo, que entiende muchísimo sobre el pensamiento humano. Y eso te facilita llegar a poder complejizar ciertos personajes o llegar a poder incluso a verlos, porque a veces te llega el personaje y no tienes tú la capacidad como actor, porque no tienes esa madurez de poderle dar la vida que le tienes que dar a ese personaje. Claro. Hablando con varios compañeros de Suri aquí en la serie, ¿resaltan el empoderamiento de la mujer desde aquella época? ¿Cómo hay muchas situaciones que todavía no se resuelven aún en el siglo XXI? Muchísimas, yo diría. Yo te diría que por lo visto en 100 años no hemos avanzado lo que debimos haber avanzado. Creo que este tipo de series llega justo a eso, llega a darnos una cachetada de repente, porque no es lo mismo hablar de este tema y poner que la serie sucede en 2023, donde todos sabemos el contexto social que estamos viviendo y todos sabemos lo que está sucediendo. Entonces es una réplica de nuestra realidad. Cuando te la ponen así y te dicen, eso sucedió hace 100 años. Y te sientes identificado, ahí es donde te das cuenta de muchas de las gravedades de los problemas. ¿Como matrimonio, como padres de familia, cómo colaborar con la sociedad para que todo esto vaya? ¿Cómo colaborar con la sociedad con ustedes de una perspectiva como padres de familia, de matrimonio? Yo creo que, mira, una de las mejores maneras de colaborar con la sociedad empieza en casa, empieza en uno, trabajar en uno mismo. Nosotros tenemos dos hijos que son nuestra responsabilidad, nuestra responsabilidad de la sociedad, nuestra responsabilidad de la escuela, es nuestra responsabilidad cómo los educamos, cómo piensan estos niños, cómo van a crecer. Y también es nuestra responsabilidad como adultos cómo nos cuestionamos nosotros mismos y uno al otro como pareja para crecer. Porque uno como adulto no puede ir toda la vida haciéndose el inocente como si tuvieras 18 años. Hay un momento en el que uno tiene que responsabilizarse de sí mismo. Sí, te preguntaba hace un momento sobre esta explotación desde aquella época de las mujeres donde les exigían una bififalda, mostrar más, como todavía sucede en la época actual. Vemos las chicas del fútbol americano que salen, pues, semi tangas, ¿no? Cuando deberían de ser pantalones, ellos un poquito más largos, no sexualizarlas, por así decirlo. Yo creo que, mira, sí, la gran diferencia que pudiera haber entre aquella época y esta es que hoy ya hay un poco más una decisión de la mujer. Ya la mujer no está siendo solamente sexualizada por el hombre, si una mujer decide sexualizarse su físico, lo puede hacer un hombre también. O sea, ya no tiene que ver con una imposición como en aquella época. Seguimos teniendo muchas de las mismas problemáticas en otros sentidos. Creo que la ropa, de hecho, es una de las cosas que deberíamos dejar de lado de pensar si alguien se pone una falda larga, si es corta, si se sexualiza o si persexualiza o no. Creo que hay cosas muchísimo más profundas que toca la serie que deberíamos seguir nosotros todavía indagando en esas. Oye, Alberto, nos contaba Marimar que tiene un proyecto, ¿no?, su podcast que ya lo va a estrenar. Sí, que se encuentran los errores. Y ustedes también van a estar, van a hablar ahí de cosas de pareja y todo. No, de pareja no. Cada quien habló. Ya verán el podcast cuando salga. La verdad es que fue bastante interesante y espero no quedarme sin carrera después de eso. No mentira. ¿Por qué? ¿Hubo muchas revelaciones? No, no, para nada. La verdad es que a uno se le olvida que eso lo va a escuchar la gente hasta que llega uno aquí y dice, ah, claro, es que es un podcast que va a escuchar la gente. Pero están juntos. Para mí era, no. ¿No? ¿Fuiste tú solo? No, no, no. Cada uno fue un invitado. Ah, pensé que como pareja habían ido. No, no, no. Todavía no. Nos queda algo de individuo. ¿Cómo fortalecer la pareja ahorita que muchos matrimonios se están rompiendo ahí en hoy y muchas parejas? ¿Cómo lo fortalecen? Ah, no. Ahí ya me estás preguntando por la panacea, hermano. Ahí ya ni idea. Ahí ya... Yo creo que cada matrimonio es distinto. Yo no creo en las fórmulas del matrimonio. Yo creo que uno tiene que escuchar y observar al otro. Eso es algo importante. Hay que escuchar y observar al que tienes enfrente. Tu fórmula en lo personal, la estás acompañando. Vemos que han sido una pareja sólida. Recuerdo desde que se casaron allá en Nayarit. Hace 10 años, exacto. Ahí está. Ahí estuvimos. Yo creo que hay que escuchar y observar al que está enfrente de uno. Y si esa persona que está enfrente de uno es quien te ama y a quien amas, con más razón hay que ser muy observador. ¿Han caído en crisis así como para ir a terapia? Nunca. Jamás. 10 años de matrimonio y nunca hemos tenido ni un solo día de crisis. ¿Qué opinas de esos portales que de repente los quieren separar y hasta anuncian que están en crisis y que están en próximo a divorciarse? Nada. Pues... Opinaba hace 15 años. Ahora ya... No. Todo nada que... Pero todo bien. Son comentarios más. Sí. No me entero. Me entero cuando vengo aquí y hablo con ustedes y me dicen Oye, ahorita me acaban de hacer una nota. Ya lo están divorciando. Ah, mira. Pues... No, no. Este... Eso sí te puedo decir que una de las claves del éxito como pareja dentro de este negocio es, pues... No dudar. Nosotros sabemos lo que pasa dentro de nuestras cuatro paredes. No sale en ningún lado. Nada de lo que salga en algún lado tiene una veracidad porque nadie vive en la casa. A menos que mis hijos empiecen a dar notas, ¿verdad? Felicidades. Cuídate mucho.